Ese beso entregado al aire es para ti Fruta que has de comer mañana Guarda la semilla porque estoy en él Y hazme crecer en una tierra lejana Si me llevas contigo prometo ser ligera como la brisa Y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa Esos ojos detrás del cristal Son dos negros cautivos cruzando el mar Por la noche estaré sola en la selva ¿Qué voy a hacer esperando que vuelvas? Si me llevas contigo prometo ser ligera como la brisa Y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa Yo tengo un pensamiento vagabundo Voy a seguir tus pasos por el mundo Y aunque tú ya no estés aquí Te sentiré por la materia que me une a ti Por la materia que me une a ti Por la materia que me une a ti Semilla negra 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 Semilla negra